Nunca he estado tan emocionada para venir en un pueblo rincón ha sido uno de mis bucket list aquí en puerto rico El atardecer más cabal Por si acaso son nuevos aquí, que es la que hay, mi nombre es Yanji y bienvenidos a mi canal Soy china pero criada en puerto rico, o sea que me puedes decir la chinagurico, I guess Me acabo de mudar de nuevo a puerto rico después de haber vivido en nueva york por 15 años Y actualmente estoy en la misión de explorar los 78 municipios de puerto rico para redescubrir mi la bella y preciosa En el video anterior estuvimos en barceloneta donde comimos pinchos artesanales, probé limber de queso por primera vez y descubrí una playa con arena negra Y hoy vamos 3 horas para el oeste de puerto rico para visitar uno de los pueblos más visitados en puerto rico, además de san juan Un, dos, y un, dos, tres Bueno sí Uepa, que es la gay corillo, hoy nos vamos de road trip Pero primero, hay que echar gasolina Camina Me da 20 a la 3 Gracias Ustedes me dijeron que había un app para Shell & Golf No lo he bajado, pero voy a probarlo la próxima vez Pero, reemplacé la tapa de la gasolina para los que vieron mis stories en Instagram Saben que me paso una situación Salido de Costco Estoy aquí Costco en los filtros Veo mi carro Estos cabrones me robaron la tapa de la gasolina Pues ahora tengo seguro No estamos jugando más Lo que no es super fun de echar gasolina en Puerto Rico es que tienes que entrar, decir lo que quieres Espero que te llegue bien y no tener que entrar otra vez ¡Feliz! 15 centos ¿Puedo volver por 15 centos? ¡Feliz! 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 Es como un juego rincón. La vista se pone súper súper chula cuando estás llegando como a Guadilla. Y dije voy a grabar todo lo que es bellísimo y ¿qué pasa? Pegó a llover. Ahora mismo es temporada de lluvia aquí en Puerto Rico todos los días está lloviendo. Yo creo que está pasando una onda o algo así porque literalmente ha estado lloviendo todos los días. Hice un little pit stop aquí casi entrando a Guadilla. Siempre que paso por esta carretera, por esta autopista, por la número 2. Veo esta vista tan brutal y hay una salidita que tú puedes bajar y como que parquear tu carro. Hay un sitio para parquearse y poder venir aquí como que un mirador. Puedes ver esta vista la playa y está brutal. No sé qué playa es esa que está allá pero se ve bien linda. Parece que hay una cuevita también. Cheque el Goomabs. Estamos en quebradilla. Ay me caigo cuñata. No me pica. Lo otro día estaba en el parque con Peanuts y estábamos jugando y sin querer creo que pisé un maldito hormiguero y se me treparon como 40 hormigas. Me comieron enterita y ahora estoy que... Oh my God. Estamos casi ahí, papi. Estamos casi ahí. Mi chica hermana. Llegamos a Rincón. Voy a pasar el fin de semana aquí en Rincón explorando, comiendo, vacilando. Pero, 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 pero obviamente hay que hacer un first stop para un snack y pues estamos ahora mismo en Juicebox aquí en Rincón para darnos un snack refrescante. Espera, nos traemos a Peanuts. Obvio. Estoy muy emocionada. Aquí vamos a probar mi primer azaí bowl en Puerto Rico porque nunca lo he probado. El Green Bowl. Guanabana, banana, ginger, coconut. Y tenemos la original o like the most popular one que se llama la Marina. Azaí, almond milk, tiene vainilla, almond, granola. Vamos a empezar con el Green Bowl. Oh my God. Entiendo la obsesión que tiene la gente con los azaí bowls ya. No es súper dulce y la fruta está perfectamente madura. Ahora vamos a probar la Marina. Anything con peanut butter? Thank you so much. I think I'm officially azaí bowl obsessed. I understand the obsession now. I get it. Wow. Y aquí se me está derritiendo. Un smoothie de la isla. Oh wow. Súper fresco. Tiene un poquito de parcha por encima. Y para terminar esta combinación de healthy tenemos un green juice, un jugo natural de frutas y vegetales. Oh my God. A mí me encantan los green juice. Es lo más rico, más rico, más rico del mundo. Ay, qué rico. Me gusta que no le añadieron azúcar ni nada de esto. Es literalmente frutas, vegetales. Le voy a darle un rating. 5 de 5 plátanos. Uno, el ambiente está súper limpido. es súper Instagrammy pero tiene como que un vibe súper local. Todo lo que hacen aquí es con frutas y vegetales naturales y locales. O tienen que parar aquí y probar esto hasta llevo si los smoothies. Un perrito. Pina tiene un amiguito. Aquí estamos en la Marina de Rincón. la gente viene a pescar pero también veo que hay una playita súper, súper, súper cool. Veo muchos perros por ahí en la calle pero no son exactos. Tienen en collar, o sea que son perros de alguien pero está bien que aquí lo dejan como que correr el suelto y they have a good time. No confío Peanat off leash just yet. llegamos a playa Doms Beach esta es la playa que es súper famosa para los surfers porque las olas como pueden ver están súper, súper gigantescas que yo no, oh my God, I'll be terrified going in there. I surfed! Pero veo a muchos surfers en el agua gozándose la vida porque hoy la marea está súper reggaete, reggaete high. Doms Beach lo llaman Doms Beach por el domo que está ahí atrás como pueden ver parece un huevo bien grande y eso era una planta nuclear de los 60 que construyeron ahora mismo está inactiva y pues sí por eso lo llaman Doms Beach porque hay un domo aquí y a veces se dice también que se puede ver ballenas en la pretemporada de invierno no vi ninguna ballena más que yo y pues pero no la roya está bien nítida ah no, no que la disfrute que la disfrute ¿por qué? ¿de la música? ah no para bajar para la playa Domo tienes que bajar una cuestita que está bastante deep y está bien chavallita o sea que ten cuidado con tu carrito Zeta lo cogió como un champ ahora vamos para la próxima panada ahora estamos en el faro de punteguera espero que lo estoy diciendo bien pero es el faro del rincón en uno de los faros más antiguos de Puerto Rico que fue construido en los 1860 aquí hay un paseo tablado hay un restaurante que tú puedes comprarte unos mega mojitos por 10 dólares este mojito es el side de mi cara se fue la luz no podemos pedir piña colada nos pedimos dos mojitos esto no es un trago esto es como un galón ok aquí tenemos mojito de parcha mojito de guanábana 10 pesos cada uno eso es mucho ok el de guanábana está riquísimo nunca he tenido un mojito de guanábana pero está de parcha también hay una cita aquí que te puedes sentar y ver el atardecer puedes ver a la gente surfear allá atrás en playa domo cuando te veo en tu video hola 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 chila boricua chila boricua quieres salud te lo odian tenemos dancers ya 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 tu nombre yo junior junior ¿tu nombre? Wanda 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 me gustó ok llegamos al airbnb desesperada desesperadamente I desperately need to shower me siento super icky no es el punto no es el punto ¿cuál es el punto que estoy tratando de hacer? ¿cuál es el punto que estoy tratando de hacer? Yoni en el airbnb perfecto estamos aladito de todo y literalmente al lado de la playa donde fuimos a comer los asaibos esta es la primera vez que yo hago uno de estos door codes es realmente la primera vez oh my god es tan bonito esto es tan lindo hay un gran jardín para pinas o sea que vamos a soltar la pinas primero si puedo abrirlo ay aquí aquí oh my god que bello este jardín me encanta me encanta a Pina le encanta también gracias al host de este airbnb por darnos la noche aquí está espectacular estoy loca por ver el sunset desde el jardín ok vamos a dar un tour estamos en la cocina this is a really cute kitchen tienen kombucha para nosotros porquearon aguita también ¿cómo se saben que tengo una dulce de leche? no, se han dejado snacks eso es tan dulce ¿sabes? si tienes un airbnb y tú haces estas cosas como que como que como que como que los pequeños detalles es como que la gente que está en su airbnb sentir muy bien me encanta esta casa ok, ahora para el segundo piso aquí vamos hola Peter, ven! dame a la cama ok, este Airbnb tiene tres cuartos y puede acomodar como seis a siete personas aquí tenemos cuarto número uno tiene dos camitas twins cuarto número dos me imagino que este es el master bedroom hay un buen cama king size aquí super clean cuarto número tres una camita full tienen washer y dryer una lavadora o una secadora si te quedas en el rincón un par de días tienes opciones de lavar tu ropa sucia el baño super cute y me dejaron el aire prendido o sea que llegué y la casa estaba nice y frita o sea que esos son los detallitos que aprecio mucho 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 aquí también tenemos un theater room la sala huge tv si quieren ver mis videos en youtube pueden verlos aquí si te quedas en el Airbnb es que ah wow literalmente estoy al lado de la playa este Airbnb está super mega cabrón excuse my French es super moderna está super limpia y tiene todas las amenidades que uno necesita para estar en un Airbnb y además estamos al ladito de la playa y el atardecer oh my god no se lo puedes ver ya mismo se va a ver desde aquí lo más que me gusta de este Airbnb es que te queda en una urbanización cerrada o sea que para entrar el puertón tú necesitas un passcode para poder entrar o sea que es super seguro me encanta que es super simple y sencillo estamos super cerquita de todo estamos al ladito de donde comimos azaibos y al ladito de la marina como 10 minutos de playa de humo o sea que si vienen para Rincón te recomiendo este Airbnb porque está perfecto y so far me encanta Rincón mano ah me quiero mudar para acá me acabo de bañar como pueden ver y cuando salí de bañarme miré para la ventana y vi el sunset el atardecer más cabrón que he visto en mi vida estoy completamente hechizada a veces cuando yo estoy turisteando o estoy puebleteando como lo estoy llamando esta serie me da muchas ganas de como que siempre estar sacando fotos sacando contenido hoy mi enfoque fue tengo que buscar el atardecer y sacarme una foto super brutal para compartirla pero a veces a veces mi gente es bueno disfrutar por ti y aprovechar ese momento para ti nada más solo quiero ver el sol y no sacar fotos no sacar videos no sacar nada como que tengo el drone ahí volando y estoy grabando esto pero lo estoy grabando por el propósito para compartir este cantito de mi mente con ustedes de mi alma no sé estos fragmentos de mi de mi no 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 y me dieron off no no tiempo de cenar estoy en la campija empezando la noche con un iced tea happy hour vodka drink está bien rico un video de aquí como tú y cuando llegué me saludaron unos youngsters mano esta es la segunda vez aquí en Rincón que me saludan los youngsters y en verdad que puñetado me encanta si me ven por ahí me saludan por favor si quieren foto me la piden porque me encanta me fascina los amo, los quiero, los adoro te quiero un cojones salud a ustedes el mosquito que se atreva a comerme hoy he's gonna have a handful of up en la boca del mosquito empezamos con drunken mussels y me fascina los mussels i am obsessed 150% me voy a dar 4.5 plátano porque está un poquito saladito pero esta salsita que rico tengo aquí fish burger tenemos burger de tuna catch of the day o sea que es tuna fresco recién pescado hoy aquí tenemos un fish filet que tiene una ensaladita de amarillo ahí que estoy súper súper excited for ay está caliente arroz man posteado porque me encanta el arroz man posteado y tienen tostones al ajillo mi gente tenemos tostones al ajillo aquí es el primer bite que voy ay que rico nada compara con un tostones al ajillo ahí está el pescado está también tan fresco que no sabe a pescado viste sabe a pescado pero como que no tiene ese saborcito de pescado 5 de 5 platos no mi gente voy a probar esto aquí que es un pescado también pesca del día ay 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 vamos a probar el pescado un buen saborcito y quiero probar la ensaladita de amarillo that's something else pero llaman una salsa de amarillos oh my god el último dish un man posteado a mi me encanta el man posteado I don't know why es que a mi me gustan las arroz como que mochi está caliente ok, bye voy a comer bueno corillo hasta aquí llegamos en día número 1 aquí en Rincón la realidad es que me enamoré estoy enamorada de Rincón me encanta me fascina me encanta la gente el ambiente las playas el atalecer es un pueblo muy especial nada espero que hayas disfrutado esta parte 1 de Rincón dime en los comentarios si has venido de Rincón si te gusta Rincón que no te gusta que recomiendas que no recomiendas no te olvides que te quiero con cojones y no te pierdas parte 2 de Rincón ok, chequeamos tengo un día lleno de aventuras eso